¿Qué tal? Nos regalas tu nombre por favor. ¿Qué tal? Manuel Marín. Manuel, ¿cómo ha sido tu experiencia al adquirir una franquicia de crepas y raspas gourmet? Muy buena, muy satisfecho, la verdad estoy feliz. Es un muy buen producto y tiene mucho que desear y ofrecer al mercado. ¿Qué opinas de los sabores y las combinaciones de crepas dulces y saladas que tenemos? Ah, sabroso, exquisito esta base. ¿Recomendarías a los accionistas adquirir una franquicia de nuestra marca? Por supuesto, la mejor recomendación es que primero prueben todos los productos y se convenzan, que obviamente lo van a hacer porque son unos sabores muy ricos, muy exquisitos y claro que sí, adquírenlo. Gracias.